Un indio cortó una caña de millo Y como pudo la caña sonó Y un indio de un tronco hueco Improvisó su tambor Y un indio de un tronco hueco Improvisó su tambor Y el mulato como pudo Haciendo el guache cantó El negro también, el blanco, el mulato Juntaron sus instrumentos un día Y entre cantar y cantares Y entre cantar y relato Ahí fue naciendo la cumbia de tan bella melodía Cumbia de mi raza Hay el negro y el blanco y el mulato Cumbia de mi raza Como fueron cantando su relato Cumbia de mi raza Esa cumbia latinoamericana Cumbia de mi raza Que no tiene mi patria colombiana Cumbia de mi raza Y después mi acordeón acompañando Cumbia de mi raza Esa cumbia que ahora van bailando Cumbia de mi raza Cumbia de mi raza Cumbia de mi raza Esa cumbia latinoamericana Cumbia de mi raza Que naciera en mi patria colombiana Cumbia de mi raza Y después mi acordeón acompañando Cumbia de mi raza Esa cumbia que ahora van bailando Cumbia de mi raza Cumbia de mi raza Oye, Cumbia de mi raza Oye, Cumbia de mi raza Gracias por ver el video.